¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy por la mañana hemos decidido venir a Singapur, a Universal Studios. Tenemos muchas, muchas ganas porque vamos a celebrar mi cumpleaños aquí. Así que ¡vamos para allá! ¡Ya estamos dentro! ¡Hemos estado en Universal Studios Carpón y esperemos que este sea igual de espectacular! ¡Empezamos el día! Bueno, primera atracción, Canopy Walk. ¡Vamos a ver qué tal! ¿Vas a decir fly? ¡No! ¡Canopy fly! ¡Vamos a ver qué tal! ¡No hay gente! Bueno, hemos venido directamente a esta atracción porque es la única que no está incluida esta y otra en el brazalete. Eso que te puedes colar delante de todo el mundo. Y hemos venido a probarla. La verdad, se nos ha hecho un poco corto. Pero vamos a repetir otra vez. Ahora mismo estamos en el mundo perdido. Y la verdad que los detalles, mirad, valen la pena. Está bien hecho, la verdad. Es como si fuera un hostil. Hay un mosquito dentro y hay como conchas. Todas las paredes son así. Bastante guay. Bueno, hemos hecho una vez para adelante y una vez hacia atrás. La vez hacia atrás es un poco mejor, pero aún así le vamos a poner un 5 sobre 10. Ahora nos vamos del mundo perdido y nos vamos a Egipto a ver si es mejor. Estas son las dos atracciones que no incluyen en el Express Pass. Así que las queremos probar ahora que no hay gente. Pero la verdad, me parece que son las más flojitas de todo el parque. ¡Vamos! ¡Slow down! ¡No! ¡No hace nada! Bueno, aquí estamos yendo un metro por hora, mientras que podríamos estar ahí arriba. ¿Qué nota le pones a esta, Mon? Un 2. Yo un 1,5. Bueno, bueno, empezamos a ver algo un poquito más espectacular. Vamos a la siguiente atracción a ver qué tal. Bueno, ahora venimos de la Venganza de la Momia y esto sí que es una atracción y un parque de atracciones brutal. Yo le voy a dar, yo creo, un 8 sobre 10, pero podría ser un 9, tal vez. Muy, muy guay. Tiene trozos que está oscura la atracción. No sabes por dónde va a ir la montaña rusa, que la verdad es que es espectacular. Pero no os la vamos a destripar del todo. Tendréis que venir a probarla. ¡Vamos a ver la siguiente! Que es el plato fuerte de Universal Studios. Eso sí, primero tenéis que dejar las maletas en los lockers, que son gratis durante 45 minutos. Bueno, ahora mismo venimos del Cyclone. Uno es de color azul y el otro es de color rojo. La verdad, nos ha gustado mucho más el azul. Es mucho más impresionante. Pero de momento son los dos que más nos han gustado. El Cyclone, el azul, 10 de 10. El rojo, 9. Miren, vamos a poner 9 o 8 con la momia, yo creo. Un 8. ¡Vamos a comer! Todo esto, un trozo de pizza, otro trozo y la Coca-Cola. 15 Singapur dólares, que os vamos a dejar el cambio. Pero me parece súper, súper caro. Bueno, ahora mismo acabamos de salir de esta atracción de aquí. Acabábamos de comer y no queríamos hacer algo muy rápido o que podríamos vomitar, básicamente. Y hemos entrado a este de aquí, que son las películas de Steven Spielberg, que lo que hacen es que es un decorado con efectos especiales. La verdad, muy guay y muy recomendable si quieres estar un poco tranquilo. Pero la verdad nos ha gustado, muy guay. Le pongo 7 o 8, ¿eh? ¿7 o 8? Sí, no es una atracción de rapidez ni de pasarlo bien, pero es entretenido. Sí, es entretenida, me ha gustado, pero le pongo un 7. ¡Seguimos! Ahora hemos entrado al barrio Sésamo. Es una actividad completamente para niños, pero donde los espaguetis son el equipo bueno y los macarrones el malo. Es una actividad básicamente para niños, pero los dibujos y toda la decoración, brutal. Así que, ¡perfecto! ¡Vámonos! 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 con el Express Pass puedes hacer hasta 15 minutos de cola, pero comparado con una hora en todas las atracciones está súper bien. Bueno, si le he puesto un 2 a la de Chito, la del colchacito, a esta le voy a poner un 3, pero la verdad ya las peores que hemos hecho hoy. Pero bueno, nos ha gustado mucho el teatro 4D, muy guay. Así que un 3. Un 3, un 3, nos ponemos un 3. En la mayoría de atracciones tienes que hacer una hora, una hora y 10 de espera. Con el Passe Express tienes que hacer un máximo de 15 minutos hemos hecho, yo creo. Así que vale mucho la pena porque hemos repetido muchas atracciones. Así que súper, súper guay. Bueno, ya estamos fuera del parque. Llevamos 7 horas dentro del parque. Ahora tenemos que correr para ir a buscar el vuelo. A ver si lo cogemos. ¿Venís con nosotros? ¡Vamos allá! A ver si llegamos para el aeropuerto. Bueno, ya estamos en el aeropuerto a punto de coger nuestro vuelo para Kuala Lumpur. Ha sido súper rápido el día, pero nos ha encantado. Vamos a comparar un momento los dos Universal Studios que hemos estado. El primero fue en Japón, concretamente en Osaka, y el segundo aquí, en Singapur. La verdad, nos gustó mucho más el de Osaka, pero porque también tienen la parte de Harry Potter, que somos muy, muy fans. Y toda la parte de fuera, si no te gustan las atracciones, está súper bien decorado. Este de aquí, en Singapur, también está bien, pero en comparación, yo creo que me quedo con el de Osaka. Nos quedamos con la atracción de Cylon, número 1, y segundo la momia. Nos ha encantado el día. Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo de ida y vuelta a Kuala Lumpur. Y ya sabéis, como siempre, si os ha gustado, suscribiros al canal, dale like, y como siempre, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!